Música Pronóstico del tiempo para la mañana del domingo En el Caribe colombiano se estima nubosidad variada con lluvias en sectores de Córdoba, Sucre, Bolívar y sur de Magdalena y lluvias de menor intensidad en la Sierra Nevada de Santa Marta y sur de La Guajira En las islas se prevé tiempo seco con cielo seminublado En el Pacífico se prevé cielo mayormente cubierto con lluvias en sectores de Nariño Valle del Cauca y en el sur y centro de Chocó Lluvias de menor intensidad en Cauca En la zona andina esperamos condiciones con lluvias en zonas de Santander, Antioquia, Tolima, Cundinamarca, Quindío y montañas de Valle del Cauca con lluvias de menor intensidad en Cauca, Nariño, Caldas, Rizaralda y Huila En los llanos orientales se prevé cielo mayormente cubierto con lluvias sobre el pie de Monte Llanero y en zonas de Bichada y Meta En el sur del país se prevé cielo mayormente cubierto con precipitaciones sobre el sur y occidente de Amazonas sector de Putumayo, occidente de Caquetá, Paupés y Guaymía En la capital se estima tiempo nublado con lluvias sin embargo se prevé que tenderán a disiparse a lo largo de la mañana Ahora, mucha atención a las principales alertas para hoy a nivel nacional Alerta roja por crecientes súbitas en los principales afluentes al río Cauca Alerta roja por posibilidad de incendios en los municipios del departamento de Cundinamarca y en el Cesar Alerta roja por alta probabilidad alta de deslizamientos de tierra ocasionados por las lluvias en el municipio de Samaná en el departamento de Caldas y en el municipio de Lobo en el departamento del Huila Para mayor información sobre el pronóstico del tiempo visítenos en www.ideam.gov.co Y para estar informado al instante descarga nuestra aplicación Mi Pronóstico desde Google Play o App Store Información en tiempo real, detallada, satelital, recomendaciones y muchas opciones de interacción Síganos a través de nuestras redes sociales